Señores, por favor, sociedad colombiana, abra los ojos. Bajo el contexto del Día Internacional del Periodista, cerca de 100 personas asistieron este martes a la charla El Día del Periodista, poco que celebrar, mucho que denunciar, donde participaron los periodistas Holman Morris y Claudia Julieta Duque, quienes hablaron de las dificultades y lo peligroso de ser un defensor de los derechos humanos en el sistema político actual colombiano. El sentido real de un Día del Periodista hoy en Colombia a veces la crítica. Debe ser sobre todo establecer distancias con el poder. Nosotros los periodistas somos contrapoder y debemos ser contrapoder aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo si queremos sacar adelante nuestra profesión. La actividad que se realiza conmemorando la fecha por segundo año consecutivo dejó mediante videos y documentos la obligación de preguntarse por el sentido de la libertad de expresión a los periodistas colombianos en medios independientes y el papel del Estado en dicha situación. Hoy nosotros estamos denunciando, pero invitamos a la sociedad colombiana que sea la sociedad colombiana a la que exija al presidente de la República respuestas.